Y en el día de hoy vamos a explorar esta hermosa propiedad, una perla ubicada en Boquete. Esta casa tiene cinco habitaciones, cuatro baños y medio y está rodeada de hermosos jardines y muchos árboles. Y la superficie del lote es de 1,800 metros. Esta es una propiedad de muy buena inversión. Esta es una propiedad que usted la necesita. ¿Por qué? Porque puede ser tanto comercial como residencial, rodeada de varias calles de acceso. Y no te pierdas al final del video que te voy a dar una súper sorpresa, un bonus de esta propiedad. Hola, bienvenidos a Boquete. Conozcamos esta hermosa casa. Y ahora conozcamos la sala de estar o sala familiar. Esta sala es súper amplia, tan amplia que brinda la comodidad de tener dos ambientes integrados en uno solo. Adicional también, como podemos apreciar, tenemos una imponente chimenea que le brinda mucha personalidad a la sala y en sí a toda la casa. Esta chimenea es completamente funcional. Junto a este espacio tenemos el área de sala comedor. Bueno, ya como lo mencionó Evelyn, sala comedor está muy bonito, integrado con la parte de afuera. ¿Por qué? Porque tengo luz, puedo ver todo lo que está ocurriendo afuera. Tengo espacio suficiente para un comedor de seis, ocho puestos. Tengo mi barra, puedo tener desayunador, una cocina súper amplia. Vengan, vengan a verla para que vean los detalles, los detalles que ofrece toda esta cocina. Vengan a ver todos los detalles y los espacios que tenemos aquí. Y así como ustedes pueden ver esa área de la cocina, todo prácticamente está integrado, dividido obviamente, pero muy cómodo, muy espacioso. Y además en esta área pueden notar que tenemos un cielo raso machimbrado de madera que le da un look muy, muy bonito y uno se siente mucho más relajado. Y así como ven en este espacio, decorado para Navidad, ustedes pueden tener su propia decoración. Bienvenidos al Master Bedroom de esta impresionante propiedad. Evelyn, muéstrale lo que te gustó a ti de este cuarto principal. Bueno, de esta habitación principal, una de las características que más me gusta es que tiene un espacioso walking closet, como pueden ver acá. Tiene excelente iluminación, que eso es muy importante y sobre todo como están distribuidos los espacios. Hay espacio para todo en este walking closet, considerando que a las damas nunca tenemos suficiente espacio. Adicional a eso, otra de las características que me gusta es que adjunto a este Master Bedroom tenemos acá esta habitación adicional que puede funcionar y puede tener muchas funciones. Una de ellas es que si tienes hijos pequeños o bebés, lo puedes tener aquí. De igual manera, puedes tomarlo como una oficina o puedes tenerlo también como un walking closet extra. Entonces tendrías, digamos, el walking closet para él y el walking closet para ella. Y es completamente funcional. Me gusta mucho que las puertas aquí son puertas corredizas, por lo tanto vamos a economizar espacios y a lograr pues una mayor armonía en cuanto al tema del movimiento. Ahora vamos a ver el espacio de la habitación en sí. Como pueden ver, tenemos nuestra cama aquí, tenemos un sofá, podemos ver la televisión y tenemos un espacio súper amplio que podemos tener nuestra silla, nuestras mesitas. Y además de eso, súper, súper impactante de este Master Bedroom, vean esta terraza privada que tenemos aquí. Simplemente abrimos y podemos disfrutar de una terraza privada. Y tenemos nuestra verja de seguridad, tenemos nuestro... Y aquí también tenemos nuestra cortina que nos da mucha privacidad. Además de eso, aprovechemos en este instante para que ustedes puedan ver el ancho de esta propiedad. Vamos a hacer la medida aquí para que ustedes puedan ver. Tenemos 5 metros y medio de largo. Y de ancho, ¿cuánto tenemos? Vengan a ver. Y de ancho tenemos 5 metros. Así que estamos hablando de 5 y medio por 5, estamos hablando más de 25 metros cuadrados. Solo la parte de la habitación. Y claro, ¿y todavía qué nos hace falta? Nos hace falta el baño. Entren para que vean que está súper espacioso. Está bien bonito. Tiene todo lo que ustedes necesitan para estar cómodos. Y ahora nos encontramos en el área de terraza Oden. Y una de las bondades que ofrece esta zona es que tiene estas puertas completamente corredizas. Que al ser corredizas brinda la particularidad de que tenemos acceso directo al jardín frontal de esta propiedad. Ambas puertas son completamente corredizas. Por lo tanto, podemos decidir si queremos estar un poco más expuestos hacia la naturaleza. O queremos estar un poco más encerrados. Porque inclusive brinda la comodidad de encender aire acondicionado si se llegase a necesitar. Adicional a esto, en esta área también se encuentra un área para comedor. Explorando un poquito más esta área que está aquí. Esa puerta que ustedes acabaron de ver es la entrada donde yo puedo acceder directo del estacionamiento. Puedo entrar a esta área que es como un terraza de multiuso. Estoy ahorita en un bar donde estoy disfrutando del ambiente de las personas que están en nuestra sala. Tenemos un comedor súper amplio de ocho puestos. Tengo una televisión que puedo ver lo que yo quiera. Estoy viendo lo que está pasando en el jardín. Estoy viendo los carros pasar. Este lugar es muy bonito. Es un lugar espectacular. Lo vamos a descubrir en todas sus áreas para que ustedes vean qué es lo que se pueden llevar con esta propiedad. Y esta es una de las habitaciones secundarias de la segunda planta. Me gustaría recordarles que esta casa es tipo cabaña. Y quiero que vean que este cuarto, aparte de ser esquina, es súper espacioso. Pero tiene una conformación completamente distinta. Aprecien el espacio que nos ofrece esta habitación. Ahora estamos acá, esperándolos para que vean otra habitación. Una habitación súper amplia. De esquina. Buena iluminación. Tenemos espacio suficiente para un escritorio. Tenemos nuestro propio baño. Así que esta podría ser una master bedroom en la parte de arriba. Inclusive, si ustedes pueden ver la altura aquí del cuarto, que la podemos medir. Podemos medir, si ustedes se acercan un momentito, podemos medir la altura máxima que tenemos aquí. Tres metros con setenta. Tres metros con setenta. Así que es una habitación súper amplia, súper espaciosa, con mucha proyección en luz. Y uno se siente muy cómodo aquí adentro. Aquí también pueden ver que tenemos nuestro propio baño privado. Entren para que lo puedan observar. Y esta sería la habitación número tres. Pero esta habitación tiene otra particularidad, que puede ser utilizada inclusive como sala de estar, zona de juegos, den, estudio, biblioteca. La función que le quiera dar a la casa. Adicional a esto, me gustaría recalcar las características de esta habitación en particular. Porque como pueden ver, todas las paredes son en madera machimbrada. Algo que hoy en día es muy difícil de encontrar. Y adicional, tiene detalles en piedra laja en sus paredes. También es una esquina que brinda una hermosa vista hacia el jardín de esta casa. Y estamos ya en la parte final del video. En el bonus, como les comenté. Esta propiedad en sí es prácticamente una propiedad en 10.000. Me tienes que contactar al 69815000 para que te enteres. Y para que tengas una idea, estoy parado aquí en un jardín.